Estamos iniciando nuestra cartelera Naranja 2022. Esta es una cartelera contra la violencia a todas las voces. Es una serie de actividades que vamos a tener por parte del Instituto de la Mujer para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Vamos a empezar a calentar estos motores para hablar sobre estos temas que son tan importantes para la ciudadanía, para las comunidades locales. Y vamos a empezar con una conferencia. Nos va a estar visitando a Queno Bolaredo, Sasquia Niño de Rivera. Es una de las 100 mujeres más poderosas de México, según Forbes. Así que la vamos a tener aquí en Nuevo Laredo. Va a ser el día 9 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Adolfo López Mateos. Es un tema que para nosotras es importante, sobre todo, tocar a aquellos que están relacionados a la adolescencia porque, como lo sabemos todas y todos, después de tener un periodo muy largo de pandemia, llegamos al tiempo en el que ya podemos convivir de manera presencial. Y es ahí donde nos damos cuenta el tamaño del problema que tenemos, sobre todo por cuestiones de salud mental. Así que las y los esperamos. Es entrada gratuita, no se necesita boleto. Es decir, que solamente, así como vayan llegando, vamos a poder disfrutar esta conferencia con Sasquia Niño de Rivera.